Como les comentaba, ahí Rezo me preguntó cómo armaba los streams, ¿no? Nada, al principio, obviamente, los primeros streams, ahí con el amigo Berbeja, aprendíamos, poníamos el Age of Empires y jugábamos y nada, se escuchaba nosotros hablando del Age of Empires nada más. Hasta que en un momento, creo que, no sé si habrá sido Pablo o alguno de los chicos, me dice, che, tenés que poner la cara porque si no, no te va a ver nadie. Bueno, ¿y qué hice? Agarré una máscara que tenía de Anonymous y empecé a salir con la máscara. Obviamente me veía mi hermana, mi gato, el perro, el pajarito, mi mamá, mi papá y mis abuelos, nada más. Así que dije, bueno, hay que hacer otra cosa. Y aparte, yo lo que quería es que sirva para algo, porque me pareció una herramienta fantástica, entonces quería que sirva para algo. Y ahí tuve que cambiar, ¿no? Porque obviamente el stream, eso fue en pandemia, obviamente. Y dije, bueno, hay que cambiar y empezar a ofrecer algún producto. Entonces, nada, lo que empecé a hacer es a organizarme un poquito, ¿no? Entonces, lo primero que les recomiendo que hagan es que piensen algunos temas. Yo, particularmente, lo que hice es, yo uso Keep de Google, si no conocen, keep.google.com, o sea, bajan la aplicación. Y son para dejar notas, ¿vieron? Como los posts que dejan en las cosas. Bueno, no solamente lo uso para organizar el stream, sino para organizarme un par de cosas, ¿no? Entonces, lo que hago es que cuando estoy hablando con alguien y me dice, che, no sé, uno de los streams que hicimos, que fue cómo empezar a trabajar en ciberseguridad, fue por eso. Porque una compañía de laburo me dijo que el hermano quería empezar a estudiar ciberseguridad. Y dije, oh, ok, vamos a hacer uno por eso. Y ahí me lo anoté, obviamente ahí en Equip, y quedó. Pero, obviamente, fui tomando notas de varias cosas y así fue como, primero se fueron ocurriendo las ideas, ¿no? Algunas salieron de mí, obviamente, y otras salieron de conversaciones. ¿Por qué? Porque lo importante de esto es empezar a responder dudas a las personas, sobre todo a la gente que no es de palo, ¿no? Porque nuestro stream va orientado en eso. Así que lo primero que tienen que fijarse es qué van a hacer y hacia quién van orientados, ¿no? Para saber qué material. Esto ya lo dijimos varias veces en este stream, porque es algo que me molesta bastante. Que hoy, como no se tiene la responsabilidad, el emisor de la información no tiene la responsabilidad de que esa información sea entendida por el receptor. Y la realidad es que con una comunicación, la responsabilidad de que el receptor entienda la información es del transmisor. Entonces, cuando ustedes quieren hacer algún tipo de material, lo que tienen que hacer es hacer un material para esa persona. Si yo quiero hacer un stream para gente que comienza o distendido o como los hago yo, ¿no? Que no van orientados a gente técnica. Esperen que estoy pisando un cable porque estuve organizando acá todo y no me puedo mover. Ahí está. Perdón. Entonces, como yo estoy haciendo stream que no va a gente técnica, lo que tengo que, primero y principal, pensar es que tengo que hacer material para ese tipo de gente, ¿no? Entonces, empecé a diseñar. Dije, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer con presentaciones? Que igual me parece medio pedorro el tema de seguir usando slides. Pero bueno, no se me ocurrió de otra forma todavía. Pero lo junto con esto del stream, ¿no? Las slides con stream, hacer escenas. Y otra cosa que es importante es tratar de ofrecer la mejor calidad posible. Obviamente, yo no soy diseñador y me tuve que poner a hacer. Tuve que comprar la suite de Adobe, ¿no? Dije, bueno, me pongo a hacer cosas con Adobe. ¿Para qué? Para que sea más o menos lindo, ¿no? Porque, vamos a ser sinceros, a veces dicen, no, lo importante es el contenido. No. Más allá de lo importante que pueda o no ser el contenido, es importante también cómo demos ese contenido. Imagínense que si yo me pongo todo un fondo blanco, esto así, armé el fondito, vieron como al principio streamé así de fondo. Cuando me preocupé, puse un monitor ahí que dice NER, porque quiero conseguir el cartel que dice NER, no lo consigo. Entonces, me las ingenié para hacer eso. Dejo los equipos de radio prendidos. Prendo todos los equipos de radio, porque no están todo el día prendidos todos los equipos de radio. Entonces, como dar ese valor agregado a las cosas. Para mí es muy importante. ¿Para qué? Para que sea más fácil absorber la información que estamos dando. Y también lo que me gusta hacer es que sea totalmente distendido. Porque si yo estoy apuntando, como les decía, a gente que no es de palo, tiene que ser distendido. Obviamente, y también nos vea y participa un montón de gente. Hasta acá bien, ya se quedaron dormidos. Acá no me chatean más. Pregunten cosas, ¿eh? Pregunten cosas. Mientras yo las voy a ir leyendo, saben que el chat es parte del stream. Así que, bueno. Perfecto. Bueno, después lo que hice de empezar a pensar en esas cosas. Hice las escenas en... Primero, busqué el software, ¿no? El software, hay dos principales, ¿no? Tenemos Streamlight y OBS. Streamlight y OBS son muy buenos los dos. Streamlight usa la base del OBS, aparentemente. Y va bien, ¿no? Pero en el Streamlight lo que me pasó es que consumía muchos recursos. Tenía muchos jueguitos, muchas cosas para hacer. Pero me consumía muchos recursos. Los primeros stream que hice, lo hice de GNRU Linux, obviamente, porque soy fanático de eso. Pero me daba cuenta que no había fluidez, que el driver de NVIDIA no andaba bien. Entonces, nada. Me pasé a Windows, que le dicen a algunos, ¿no? Entonces me pasé ahí. Y, nada. Lo que me pasó es que cómo organizaba el contenido, ¿no? Lo otro que me pasó. Ahí les voy a ir mostrando. Estamos, estamos. Va bien. Si no, es como dar un regalo en un papel de diario. Totalmente. Buena analogia. Sube acá. Yo no soy del palo y aprendo mucho. Aunque al principio no creía que se puedan hacer las cosas maliciosas que mencionás. Y luego paranoia. Bueno, la paranoia es un tema, ¿no? Cuando empezás a aprender de ciberseguridad, te empiezas a paniquear. Por eso en mis presentaciones tienen un slide que dice, no paniquemos. Obviamente va a ser mejor recibido el regalo envuelto en un lindo papel de regalo. Sí. Y, ¿sabes qué? También me di cuenta, Sudaka, que no es mucho el esfuerzo para cambiar ese papel. Digamos, el papel de regalo puede salir caro, sí. Pero capaz que podés encontrar otro papel que no sea papel de regalo. Pero, no sé, buscarte de alguna forma y que sea barato, ¿no? Yo, por ejemplo, el fondo ese, cuando lo busqué, oh, posta, había fondos de 20, 25 mil pesos. Y yo dije, no, ¿cómo voy a poner 25 mil pesos en un fondo que va a ser para un stream? Que obviamente también lo quería para mi casa. Me pareció un montón. Y dije, no. Y empecé a buscar y encontré a un chabón que cortaba de la madera como forma de país. Y me iban saliendo 6 mil, ¿entendés? Y había mucha diferencia. Entonces, a lo que voy es que no todo es plata, sino que a veces es un poco de ingeniarse. Así que también hay que tener en cuenta eso, ¿no? Totalmente muy de Sudaka. Sí, totalmente. Es de Sudaka, pero bueno. Hay que reinvertarse un poco, ¿no? Está buena la paranoia. Te enseña a que no da lo mismo hacer las cosas bien o mal. Todo tiene consecuencias. No, obviamente, Ale. Y también, bueno, te enseña un montón de cosas la paranoia y te da ansiedad también la paranoia, ¿no? Así que, ojo. Hay que regularlo, ¿no? Hay que buscarle la vuelta. Ahí como nos dice Sudaka. Entonces, nada. Empecé a hacer esas cositas. Los leds esos que estaban ahí. Hay leds de todos los colores. Todos los precios. Dije, bueno. Yo acá, obviamente, en mi casa. Obviamente, no tenía este fondo. Dije, bueno. Vamos a darle un poquito más. Porque creo que ayudaba también a dar el contenido. Y bueno, armé todo esto. Obviamente, no gasté mucha plata porque, obviamente, no es mi trabajo. Y como quería compartir esto, lo quería hacer de la mejor manera posible. Entonces, después, lo que empecé a hacer. Ya tenía el fondito, más o menos. Ya tenía el programita, más o menos, decidido. Sabía qué escenas iba a usar, ¿no? Dije, bueno. Primero voy a estar con una cámara. Voy a tener una cámara a un costado con el chat e internet. Porque muchas veces voy a mostrar páginas web o presentaciones. Entonces, ya armé las escenas también. Le pregunté a amigos que trabajan en esto. Y amigas, obviamente. Ahí, la novia de Benja. Fue una gran constructora. Es diseñadora. Entonces, me dijo. Che, paleta de colores. Porque si ven mis primeros streams. Tengo todo el RGB en el stream. Y ahí empecé a usar colores azules, por ejemplo. Por eso tengo el logo ahí. Es el logo ahí. Que tiene que ver con este banner que está acá abajo. Bueno, un poquito de todo. Puedo preguntarle a la gente que realmente sabe, ¿no? Y fíjense que toda la gente que sabe. Me ayudó y gratis, ¿no? Eso es importante también. Y me dio su tiempo. Y yo, obviamente, lo puse acá. Después de todo esto. Las cosas estéticas. Dije, bueno. Empezamos a hacer material. ¿Cómo empezamos a hacer material? Ya tenía las ideas que. Primero las iba anotando. Y después se las iba robando a la gente, ¿no? Cuando la gente me decía. Che, me gustaría aprender de esto. ¿Me explicas? Yo le explicaba y al cambio me lo anotaba. Explicar, no sé. Fishing, ¿no? Veía que en el trabajo subía mucho el tema del fishing. Digo, bueno, fishing. Esto si pasa en un trabajo como el que yo estoy. Le va a pasar a muchos. Entonces hablamos de fishing. Y nada. Empezar a hacer esas cosas. Y empezar después a organizar esas cosas, ¿no? Porque me quedaban 17.000 notas en KIP. Y no sabía cómo ordenarlas, ¿no? Entonces lo que fui creando. Si se van a dar cuenta y lo ven en el canal de YouTube. Primero el canal de YouTube. Era un desastre. Todos los nombres decían cualquier cosa. Y después fui ordenando esas cosas. Y creé secciones, ¿no? Antes hacía cualquier día cualquier cosa. Ahora es martes IRL. Los jueves una temática que suele ser ciberseguridad. Algunos jueves hago especiales, obviamente. Y fui invitando gente. Porque hay gente muy capaz. Acá doy muchas gracias que me ven. Esa gente muy capaz. Las invito, ¿no? Entonces fui creando secciones diferentes. Una de las secciones que creé. Y es la que más me gusta. Es la de ciberseguridad para mortales. Porque es el objetivo. Pero para llegar a ese objetivo del stream. Que es ciberseguridad para mortales. Hizo un montón de cosas antes. Pero ahí está lo importante, ¿no? Largarse a hacerlo. Así que, nada. También eso es muy importante. Tanto para hacer lo que quieran hacer en su vida. Es importante el de largarse a hacer las cosas. Al principio, ¿qué hice? Empecé a hablar de criptomonedas. No sé si se acuerdan los primeros streams. Que ahí el mago me ayudó un montón. Porque el mago fue uno de los que me inspiró en esto. Y le dije, che, ¿me acompañás en un stream? Hice un Discord con el mago, ¿no? Y empecé a hablar de criptomonedas, ¿no? Porque yo, ¿qué estaba haciendo en ese momento? Estaba creando mi rig. Yo ya estaba estudiando el tema de criptomonedas hace años. Estaba creando mi rig. Y empecé con los streams de criptomonedas, ¿no? Que no tenía que haber conseguido seguridad. Pero dije, bueno, voy a empezar con esto. A ver, suba acá. Che, Bicepa, traté de ver la toma del poder en Netflix. No puedo creer el level de truches. ¿La viste? La toma del poder. ¿Cuál es la toma del poder? Sí, la reví. ¿No es la que putee por Twitter, yo? Creo que hay una que putee por Twitter. Me parece que es ese. A ver, estoy viendo ahí el Twitter. Si quieren me pueden seguir en Bicepa. Algo que no me acostumbro. Bicepa T doble, ¿no? Algo que no me acostumbro es que tendría que hacerlo, por ejemplo. Y si ustedes lo van a hacer en algún momento. Es todo el tiempo estar diciendo en las redes sociales. Síganme, dejen el follow para crecer. Eso no me sale. Es una recomendación que a mí no me sale. Pero creo que la toma del poder es la que putee por Twitter. Porque me pareció que fue... No, mala. Malísima. Tranqui. Pensé que con el pasar del tiempo las películas hacker iban a ser un poco más realistas. Pero me equivoqué. Acabo de ver la toma de poder. Sí, es esa, Sudaka. La toma de poder en la N roja realmente es una pérdida de tiempo. Que vuelvan los hackers. Bueno, sí. Sí, me acordé. Un desastre. Me pasa que le digo a mis amigos sobre estos temas de seguridad. Pero no me dan ni cinco. Como hacer lo de NFC. Y piensan quién me va a robar a mí. Bueno, es uno de los temas porque yo empecé a hacer esto. Porque quería hacer más eficiente el mensaje. Obviamente todos nosotros, capaz que somos muchos apasionados por la cidad de seguridad. Y nuestro mensaje es tratar de darle a todo el mundo. Decirle, che, no hagas esto. Tené cuidado con el Fishing. Tené cuidado con el NFC. Tené cuidado con un montón de cosas. Y lo que noté es que era no era eficiente. Porque a todo el mundo le tenía que estar explicando lo mismo. Y dije, pará. Hago streams. Hago temáticas. Y en esas temáticas. Después cuando le digo a alguien, che, a mí no me va a pasar. Hago un stream de a mí no me va a pasar. Y tomá, te lo paso. Y míralo. Entonces una de las cosas que me motivó a hacer eso es mejorar la eficiencia del mensaje. Entonces nada, es importante. Obviamente Slow lo que tenés que hacer es justamente ayudar a la gente con el mensaje. Eso, ¿no? Obviamente al principio le tenés que decir, che, mirá. Puede pasar esto. Mirate este videíto. Pero bueno. Uno puede ayudar. Pero tampoco puede volverse un loco de la ciudad. Subrida, ¿no? Muy mala esa peli. Nos dice Messi. Sí, muy mala. Si es la peli que criticaste en TW. Bueno, yo avisé. Yo avisé. La traté de ver. Pero la aguanté ni 15 minutos. ¿Viste? Esos momentos le robás vos. Y ahí se van a dar cuenta que no se jodan. Pero no. Tampoco hay que ser tan agresivo. Así que bueno. Volvemos al temita. Empecé a hacer los streams. ¿Vieron? Y una metodología que encontré para hacer los streams. Ahí respondiendo un poco lo de Razor. Es todo stream que hago. Armo una PPT. Una PPT en realidad. Un slide. No vamos a hablar de PPT. Porque es una extensión privativa. Armo una presentación. Yo uso esa metodología. Todos ustedes pueden usar la metodología que quieran. Pero creo que el mensaje es. Anótense las cosas. Empiecen a armar las cosas. Porque mis primeros streams eran súper desordenados. Justamente porque no tenía un hilo. Que a veces me pasa. Yo me largo a hablar y me voy para las cosas. Entonces. ¿Qué hice? Empecé a armar las PPT. Y empecé a apoyarme en el producto de Google. Que se llama Slides. O presentaciones. Y tenía diseños. Y empecé a usar esos diseños. Después. Lo que hice es empezar a modificar esos diseños. Y ahí empecé a hacer unas Slides. Que yo creo que tienen un poco más de calidad. De las que hacía del principio. Pero. Como les digo. Todos los streams. Es una presentación. No tanto los IRL. Los IRL. Como son más informales. Lo que hago es. Anoto los temas que quiero hablar. Y abro las tabs en el navegador. Por eso siempre yo hablo de las tabs. Pero. Porque es mi metodología. Ustedes van a tener una metodología. Con respecto a la información que quieran compartir. Entonces nada. Me armo las PPT. Acá les voy a mostrar. Cómo es que hago esto. A ver si no la cago. Ahí está. Ven. Uso presentaciones. De. De Google. Directamente. Entonces acá tienen. Bueno. Esta introducción a GenuLinux. Nunca la di. Y creo. Porque esta la di en la UTN. No la di por Steam. Porque nada. Lo que falta es que me pongan a hablar de GenuLinux. O sea. Un stream de 72 horas sin dormir. Así que miren. Acá está la presentación. Ven. Una por una. Fui armando las presentaciones. Y en un momento. Fíjense que. Se me ocurrió el tema de. Ciberseguridad para mortales. Y ahí empecé con la temática esa. Nada. Creo que está bueno. Se van a dar cuenta. Que acá cambié el diseño de mis presentaciones. Y ahí hubo un cambio. Después el otro cambio que se produzco. También. Fue que en los videos de YouTube. Le empecé a poner portadas. Porque si no. Me daba cuenta. Que todos los videos. Como que tenía una portada media. No era homogénea. Entonces. Empecé a homogeneizar. Las portadas. Y aparte. En la portada del video. Que tenga el nombre. Entonces con eso. La gente que. No lee. El título de abajo. Lo lee directamente en la portada. Nada. Son cosas que vas aprendiendo. Y también mirar mucho a otros. Yo siempre acá lo hablo. El tema de. Yo miro mucho a Zabitar. Por ejemplo. Para mí. Zabitar. Es uno de los referentes en Twitch. De temas de ciberseguridad. Y el otro es el mago. Lamentablemente. El mago. Últimamente. No está haciendo mucho stream. Hace stream cada dos por tres. Pero. Nada. Todos esos son referentes. Y mirarlos. Y aprender de ellos. A tomar las cosas que. Que a uno le sirva. Bueno. Una vez que ya tenemos. El diseño que tenemos. Lo otro es. Hacer una pequeña. Programación. ¿No? Ya tenemos. Los temas. ¿No? Anotados en Keep. Ya tenemos. Una presentación. Por cada uno de los streams. Y después. Es programar un poquito. Lo que vas a hacer. En el mes. ¿No? Yo por ejemplo. Lo que estoy haciendo ahora. Es esto. Me armo. Una pequeña. Programación. Programación. Twitch by Z. Entonces voy armando. ¿No? Martes 15. Tuvimos IRL. ¿No? Y. Cuando hago IRL. Como les digo. Lo que hago es. Abro el navegador. Me. Me levanto. Me prendo. En la compu. A. Media hora antes. 45 minutos antes. Y empiezo a armar todo. ¿No? Agarro el navegador. Y empiezo a abrir tab. De los temas que vamos a hablar. Cuando. Son temas especiales. Acá. Capaz. Esto le interesa. A ustedes. Si es que quieren hablar. De temáticas especiales. Es un poco más complejo. ¿No? Por ejemplo. Jueves 17 del 11. ¿No? Se sigue. Ponen. Ciberinteligencia. Que este lo tuvimos con Martín. Brian. Y Emiliano. Y que ahí pongo invitado. ¿No? ¿Por qué? Porque acá. Por ejemplo. Ya tengo que tener en cuenta. De que. Ahí vamos a hacer un disco. Pero. Para hacer un disco. Lo que tuve que hacer. Es hacer una nueva escena. De cuatro personas. Porque todos los discos que teníamos. Hasta ese momento. Era de dos. Entonces. Un día. Me quedé. Hasta las tres de la mañana. Cuatro de la mañana. Haciendo un diseño. Para discos. ¿No? Entonces. Es un poco de programar las cosas. Lo mismo que hacen. Obviamente. Con un montón de cosas en su vida. Y ya lo hacen. De forma automática. Hay que empezarlo a hacer para estas cosas. Al principio. Puede costar un poco. A mí me ha costado. Pero después como que le vas tomando. El training. ¿No? Entonces. Yo por ejemplo. ¿Qué pasa? A mí me sirve tener los martes de IRL. Porque los armo. Relativamente. Calcúlenle. Que para armar un martes de IRL. Me lleva una hora. Antes de empezar. Una hora. De trabajo sentado en la compu. Pero antes me lleva. Ir tomando las cosas. Que yo voy a arreglar. En martes de IRL. Después de eso. Tenemos los jueves de temática. Cuando tengo el jueves de temática. Yo ya el martes. O antes. Empiezo a hacer la presentación. Del jueves. ¿Por qué? Porque cuando empiezo a armar la presentación. Que ustedes ya vieron. Un montón de presentaciones mías. Cuando empiezo a armar la presentación. Empiezo a entender las cosas. Que voy a necesitar. Por ejemplo. Yo el lunes. Anterior al jueves. Este de CECI. Por inciso de inteligencia. No perdón. La semana anterior. Ya había acordado con los chicos. Y me dijeron. Sí. Vamos a hacer los cuatro. Ok. Entonces dije. Bueno. Tengo que armar. En la escena. Para el disco de cuatro personas. Me lo anoté. Obviamente. Porque si no me iba a olvidar. Y puse en la agenda. Un costo. Hacer la escena. Porque si no. Llegas al último día. Y terminas corriendo. Y si terminas corriendo. Lo que a mí me pasa. Puede ser que no me pase a todos. Pero entiendo que sí. Que la calidad de las cosas. Cuando las haces corriendo. No es la misma. Nada. Me puse a armar la escena antes. Hice la escena el lunes. Como les contaba. Y ahí empecé con la diapositiva. Empecé a poner los temas. Y el lunes por la noche. Les dije a los chicos. Tengamos un Discord. Entonces. Nos juntamos entre los cuatro. Y empezamos a diseñar eso. En el caso de que no tengan invitados. Es mucho más fácil. Porque ustedes se pueden sentar. En cualquier momento. Y hacerlo. Yo cuando los tengo invitados. Por ejemplo. El especial de. Que va a ser. Este jueves. ¿No? Que es el especial de piloteándola. Que es un stream. Que pidieron varios de ustedes. Que es como ser piloto de avión. ¿No? Eso me es mucho más fácil. Porque no dependo de nadie. Cuando dependes de alguien. Tenés que coordinar un montón de cosas. Y eso te lleva más tiempo. Pero piloteándola. Estoy haciendo un appt. Por ejemplo. Pero ¿Qué pasa? Como es. Bastante. Hay muchas cosas normativas. Este. Este appt. La estoy armando. Ya hace dos semanas. ¿Por qué? Porque tengo que ponerme a leer. Toda la normativa. Que leí cuando. Hice el curso. Ahora. Para darles información. Verdadera. ¿No? Aparte la normativa. Cambió en el medio. Desde que yo fui piloto. Hasta ahora. Entonces. Me vino bien. Para actualizarme. Por eso también. Es bueno. Cuando ustedes hacen stream. Porque. Aprenden cosas. ¿No? O refrescan cosas. A ver. ¿Qué dice el chat? Aguante Tincho. Yo te sigo. Aguante Tincho. Yo te sigo. Porque. Él compartió. Tu stream. Ah. Bueno. Buenísimo. Gracias. Ahí. Slow y Tincho. Entonces. Hablando de referencias. De Twitch o YouTube. ¿Qué te parece? El canal de. Scambyter. Y Scammer. Payback. No tengo ni idea. Sudaka. No tengo ni idea. De lo que me estás diciendo. No los conozco. Tendría que verlos. Entonces. Nada. Como les decía. Para armar una PDD. Cuando ustedes. Van a armar una stream. De un tema. Es un poco más fácil. Porque no. Dependen de otros recursos. Que no tienen. El manejo. Con respecto a tiempos. ¿Cuánto puede llegar? Que era lo que me preguntaba. También Razor. Es complicado. Porque. Una cosa. Es. Hacer. Una PPT. De un tema. Que ustedes. Ya saben todo. Y. Tirarlo. Que eso. Les puede llevar. Alrededor. De. Dos. Tres horas. Pónganle. Pero esas dos. Tres horas. No es necesario. Que se sienten. Y estén. Dos. Tres horas. Sentado. Sino que lo pueden. Sentado. Sentada. Lo pueden ir armando. Con tiempo. Yo hay cosas. Que las hago. El fin de semana. Pero. El fin de semana. Que también. Me pongo a hacer. A editar los videos. Que hicimos. En la semana. Para subirlo. Al canal de YouTube. Eso. Aproximadamente. La edición. Ahora. La estoy haciendo. Mucho más rápido. Porque. Porque ya sé. Qué cosas. Tengo que decir. En el stream. Y sé. Cómo ordenarlas. Para cortar el video rápido. Entonces. Una edición. De un video. Hoy. Me está llevando. Como mucho. Cuando no es un stream. Difícil. Entonces. Lo corto. Lo proceso. Hoy estoy procesando. Un video. De una hora y media. Más o menos. 15 minutos. El renderizado. Porque lo estoy haciendo. Con unos 30. 80. Le meto ahí. Hace como si estuviera. Mirando la plaga de video. Y. En 15 minutos. Te lo saca. Entonces. Tengo. En una hora y cuarto. Tengo el video. Pero a veces. Qué pasa. Sacaste el video. Lo estás viendo. Después de renderizado. Y te das cuenta. Que. Le erraste. Entonces. Tienes que volver a editar el video. Por una boludez. Te olvidaste de poner algo. Un corte mal hecho. A veces pasa. Y lo tenés que volver a renderizar. Entonces. Esa hora y cuarto. Que tardas usualmente. Y termina haciendo una hora y media. Pero bueno. Ahí tenemos otro tiempito. ¿No? Tenemos 3 horas para la BPD. Aproximadamente. Cuando no es un tema común y corriente. Cuando es un tema común y corriente. Cuando no es un tema común y corriente. Y depende mucho. Cuánto. Yo por ejemplo. La. Como les decía. La de pilotenda. La estoy haciendo ya desde la semana pasada. Y. Nada. Y ya le debo llevar puesta como 5 horas. Ahora se las muestro por encima. No. No se las voy a mostrar todas. Se las voy a mostrar por encima. Pero es todo un tema normativa. Que mi responsabilidad. Con ustedes. Es leerme la normativa. Porque si ustedes. Van a ver el stream. De. Cómo hacerse piloto. Porque capaz le interesa. Y yo os doy información que no les sirve para nada. Y me van a dejar de ver. Y con toda la razón. Yo haría lo mismo. Los voy a buscar. No los conozco tampoco. Nos dice Alex. Anotatelos. Muy copados. Ya. Olvídate. Lo malo es que están en inglés. Bueno. No es malo. Hay cosas. Hay cosas muy buenas en inglés. Bueno. Eso es una cosa importante. ¿No? Aprender inglés. No te digo a nivel avanzado. Pero entender. Sea bueno un contenido similar en español. Bueno. Lo tengo que ver. Y hay que ver si se puede hacer algo. Igual lo mío. No es teño. Es ese que. Le hackea la máquina. A los hindúes. No. Ya vi uno. Que les entra. Los con center. Estás hablando de ese. Mesías. Correcto. Dice su vaca. Ah. No. Para. No. Eso no está bueno. Ah. Y menos hacerlo en videos. No. Por ahí se pasa. Sí. 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 Esos son límites. No están buenos. Pasa. Aparte son cosas ilegales. ¿No? Y queda abierta la pregunta si es que no hay en español por temas de legalidades. Y pero las legalidades en Estados Unidos son bastante fuertes. Ojo. Ucoco. Buenas noches. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Plata se necesita para ser piloto. Bueno. Sí. Totalmente. Esa es una de las cosas. Plata se necesita. Lo voy. Está puesta en la presentación. Eh. Scan Byter. Sí. Estaba hablando de eso. Ucoco. Así que bueno. Nada. Eh. Como les decía. Retomando un poquito. Eh. Tenemos. La presentación. Más o menos. Tres horas. Y después lo que es importante es. Media hora antes de empezar el stream. Si van a hacer stream. Es sentarse y organizarse. ¿No? Es decir. Bueno. Tengo la ppt hecha. O la presentación. El slide. Lo que tengan. Que vayan a presentar. Si tienen videos. Por ejemplo. ¿Se acuerdan que yo. Hice un IRL. De publicidades. Bueno. Tuve que agarrar. Revisarme. Todas esas publicidades antes. Y dejar. Lo estaba abierto. Eso. Me llevó. Pre. Stream. Una hora y media. Verme. Todas esas publicidades. Pero bueno. Es ese trabajito. Que tenés que dar vos. El problema es que. No lo podés cuantificar. Siempre igual. Porque todo depende. De lo que vayas a hacer. Como decía. Así que. Nada. Entonces. Es importante. Anotarse las cosas. Hacer. Guías. Obviamente. Y. Hacer una programación. ¿Para qué? Para que no te sorprendas. ¿No? Como les demostraba acá. Yo ya tengo la programación. Tengo el episodio. Tengo el jueves. Este jueves. Sé que tengo que terminar. La presentación mañana. Que es miércoles. A mí me viene bien. Tener ese día en el medio. Libre. Que este miércoles. No lo voy a tener libre. Porque no lo anoté. ¿Ven? Acá. Está mal esto. Está mal. El miércoles. Ven. Acá. Miércoles. Miércoles. No. Acá no. Miércoles. 23. El tema es que. Este no me lleva a tiempo. Por suerte. ¿Cómo es que le pongo yo? Al de radio aficionado. Ah. Noche de radio aficionado. Noche de radio aficionado. Entonces. Ven. Acá. Fíjense. Por no anotarlo. Yo me lo estaba olvidando. Entonces. Yo el miércoles. Termino de laburar. Me pongo a terminar. La presentación de acá. ¿Por qué? Porque yo ya sé que a la noche no la voy a poder hacer. Porque tengo el stream. Entonces. Ya tengo martes, miércoles, jueves. Todo organizado. Entonces. ¿En qué ratos tengo que ir aprovechando? Entonces. Nada. Tenemos después el especial de peloteno. El martes. Sé que voy a hacer IRL. Ahí lo que hago es preparar una hora antes. Aproximadamente. Con respecto a tiempos. Como preguntaba Reiza. Y después. El jueves que viene. Tenemos ahí. A Santiago Cerrado. Que está acá en el chat. Que seguramente estemos hablando de Incident Response. Entonces. Yo ya sé. Que con Santiago. Con Santi. Vamos a estar haciendo. Discord. Entonces. Yo ya sé que tengo que usar la escena. De Discord. De dos personas. Entonces. Lo que sé. Es que seguramente con Santi. Tengamos que hacer un Discord. Unos días antes. Y decir. Che Santi. Vamos a hablar esto. Tenés alguna presentación que quieras mostrar. Mirá que la dinámica no es tan presentación. Sino que le vamos a hablar. Que vamos a hacer esto. Hago un Discord. De media hora. 40 minutos. Con Santi. Antes de ir. Cosos. Lo programo. No sé. Le diré. El lunes. Che. Podés hoy. O a qué día podés. Antes del jueves. Entonces. Ahí. Uno de los días. Dedicamos media hora. 40 minutos. Organizamos. Y ya salimos. Y sé que el próximo martes. Ya tengo URL. Entonces. Me voy quedando tranquilo. Que ahí. Entre jueves y martes. Hago la edición. El fin de semana. Nada. Como le digo. Es. Volviendo a tema tiempo. Que sé que es algo. Que les interesa. A muchos de ustedes. O a muchas de ustedes. Es. Antes del stream. Media hora. 40 minutos antes. Sentarse. Después. Preparar. Es. Anotar. Todas las ideas. Que tengan. En un lugar. Después. Armar presentaciones. Con tiempo. Para usarlas. Como hilo. Columna vertebral. Del stream. ¿No? Para que les sirva. De guía. A medida que van hablando. Y. Después. Nada. Hacer una programación macro. ¿No? Del mes. Para saber. Más o menos. Cómo se tiene que organizar. Porque si yo. Ven que yo. Justamente. Hoy me olvidé. De. Que no. Que lo del miércoles. Entonces lo tengo que poner. ¿Por qué? Porque eso me está diciendo. Que yo el miércoles. A partir de las 9. De la noche. Ya lo tengo ocupado. Entonces tengo que terminar. La presentación antes. Porque el jueves. Si no. No vamos a llegar. Entonces. Nada. Esa programación macro. A mí me dan las estimaciones. De cómo llegar a las cosas. Obviamente. Esto. No es perfecto. Hay veces que no voy a poder llegar. Con algunas cosas. Entonces. Las voy moviendo. Lo que también. Está bueno. Que si hacen stream. Se dejen algunas cosas guardadas. O algunas temáticas. Que. Le sean fácil. Para armar rápido. O armar presentaciones. Y dejarlas. Yo tengo. A ver. Si. Ya tengo. No. No. Bueno. Tenía una. Armada. Que ya la. La usé. Que era la de Deep. Y Dark Web. Esa. Por ejemplo. La tuve guardada. Un montón de tiempo. Porque no encontraba el momento. Donde meterlo. Nada. La dejé ahí. Y entonces. Un jueves. Tuve que cambiar. Iba a hablar de una temática. Y terminó saliendo Deep. Y Dark Web. Y para mí. El stream salió fantástico. Porque. Porque ya. Ya lo tenía todo armado. Lo único que tenía que hacer. Era organizarlo. Si ese jueves. Hubiese dado el otro. Hubiese. No estado tan bueno. La calidad. Porque. No estaba tan bien armado. Entonces. Nada. Prever esas cositas. Con respecto a tiempos. Como les comentaba. La edición del video. Les va a demorar. Depende la compu que tengan. Depende. Que tan largo sea el video. Y como. Armen su stream. ¿No? Porque. Todo esto. Obviamente. Si lo único que quieren hacer. Es videos de YouTube. Ahí le pueden preguntar a Reiso. Porque la tiene reclada. Pero es más o menos lo mismo. ¿No? Se tiene que hacer un guión. Fíjense que. Muchas de las personas. Que hacen estas cosas. Tienen un papelito. O un librito. Y tienen todo anotado. ¿Por qué? Porque es importante. Mismo cuando van a un recital. ¿Qué pasa? Todos los temas. Los tienen anotados. Uno atrás de otro. Y justamente. Por lo mismo. Es una guía que necesitas. Porque. Si esto fuera totalmente desorganizado. Se aburrirían. Es así. Así que. Nada. Y después. Para terminar. Bueno. Después. Lo que es importante. Es la retroalimentación. Que esto también. Tiene que ver con. Lo que ya hablamos. Varias veces. De ciberseguridad. Yo. Muchas veces. Lo que voy haciendo. Es. Viendo sus comentarios. Y agregando las cosas. Que pueden mejorar el stream. ¿No? Hay gente que me dijo. Que las presentaciones. Es una mierda. Bueno. Listo. Cambié un poco la presentación. Que. Como. Ahí. En su momento. Luz me dijo. Che. Los colores. Tenés. RGB en toda la presentación. No da. Tenés que hacer en una paleta. Identidad de marca. Me dijo. Me puse a leer de eso. Estuve. Fin de semana. Leyendo de eso. Y nada. Y sirvió. Entonces. Esa retroalimentación. También sirve. Para que a ustedes. Se les haga más fácil. Al principio. Yo para armar un IRL. Que es lo más fácil. Si quieren decirle. De streamear. En mi caso. Estoy hablando. Porque. Para mí es lo más fácil. Era. Un quilombo. Estaba tres horas armando. Diciendo. Che. Que iba a hablar. Hoy. En día. Me lleva. Como le digo. Una hora. Armo en una hora eso. Prendo. Media hora antes. Me prendo a la silla. Me siento. Y empiezo. A revisar. Que la OBS. Está actualizado. Que esté actualizado. El sistema operativo. Y no me voy a saltar la ventanita. Que las escenas. Estén bien configuradas. Algo que. Cuesta un poco. Adaptarse. Es a la OBS. Porque. De vez en cuando. Falla. Algunos. Que. Ustedes ya lo vieron. Que el audio no sale bien. Que. No me. No me. Capturó bien. El micrófono. Y todo eso. Algo que le voy a. Recomendar. Es que. Cuando. Ustedes hagan. Videos. O cuando hagan. Streaming. Traten de que la computadora. Que usan para eso. Sea para eso. Digamos. No solamente para la OBS. Pueden tener algunas cositas. Pero que no sea una máquina. De laboratorio de testing. ¿Por qué? Porque si no. Cada vez que prendan. Van a tener que estar. Una hora. Solo configurando. O revisando. Que todo ande bien. Entonces. Para tranquilidad de ustedes. Si pueden tener. No necesitan mucho hardware. Para streamer. Sinceramente. Imagínense. Que yo. De la Echo Party. Streamé con una Noduk. Y salió relativamente bien. Entonces. Una Noduk. Que es un i7. Con 16 RAM. Y no tiene placa de video. Ni siquiera. Tiene una placa de video. Integrada. De las viejas. Porque no es un miris. Ni nada por el estilo. Y se pudo salir. Entonces. No necesitan mucho hardware. Entonces. Mi recomendación. Es que traten de. No toquetear mucho. Las configuraciones. De ese hardware. Porque si no. Cada stream. Van a volverse locos. Y se van a volver locos. Nada. Cerrando. Así que bueno. Nada. Quedó más o menos claro. ¿Cómo es eso? No sé. ¿Alguna duda? Algo que les sirva. Que quieran consultar. Yo creo que lo principal. Como ahí dije. Después. Obviamente. Los tiempos van a variar. Y los van a ir manejando ustedes. ¿Con qué? Con la programación esa. Que van a ir a hacer. Pero. Es muy importante. Anotarse todas las dudas. Que la gente le pregunte. Por ejemplo. En mi caso. Porque a mí me interesa. Colaborar a las personas. Pero no sé. Si ustedes quieren hablar. De algún tema. En particular. Anótense. Todas. Todas las cosas. Que le vayan a preguntar. De ese tema. En particular. Y saquen ideas de eso. ¿No? Y después. Nada. Háganse. Columna vertebral. De cada uno de los streams. Un guión. Hay gente que hace guiones. Yo no. Porque no sé cómo hacer un guión. Entonces hago presentaciones. Y para mí. Cada presentación. Yo hay muchas. Stream. Que tienen una presentación. Que no la mostré. Porque. Lo único. Miren. La de. Se sigue. Forense. Y ciberseguridad. Es un buen ejemplo. Se las voy a mostrar. Muy claro. La verdad. La parte de las notas. Y la programación previa. Es clave. Sí. Totalmente. Totalmente. Porque eso es lo que. Les va a ayudar. Miren esta. Esta presentación. Que fue. Del jueves pasado. Nunca. La vieron. Pero. ¿Por qué? Porque yo la hice. Para organizarnos con los chicos. ¿Qué hizo? Brian armó un documento. Y yo. Como. El documento ese. Tenía mucha información. Lo que hice fue. Hacerme una pvt. Que sea fácil. Para ir pasando en el stream. En uno de los monitores. Y ir pudiendo. Seguir. Seguir el stream. Esto es para que vean un poco. El atrás de cámara. Del stream. Entonces. Yo tenía esta presentación. Mientras que estaban hablando. Ustedes. Todo el tiempo. Vieron a los chicos. ¿No? Estábamos partidos en cuatro. Y. Yo. Tenía esta presentación. Y nada. El principio. Fue la presentación. ¿No? Decirle el título. Del stream. Decirle a las personas. Que estaban participando. ¿Cuáles eran los temas? ¿No? Hacer. Una introducción del stream. El saludo general. Presentación de temas a tratar. Y presentación de las personas. ¿No? Y ahí. Largarnos a armar. Después. Bueno. Esto quedó como siempre. Y acá. Este fue el slide que más usé. En toda la presentación. Que. Ustedes. Si ahora lo leen. Van a decir. Ah. Por eso le preguntaba eso. Porque. Para tener un orden. Fíjense que a cada uno de los chicos. Yo les iba preguntando. Las cosas que están acá. Y. Más o menos. Son. Más o menos. La misma. ¿Para qué? Para. Que cuando lleguemos al último punto. Que yo insistía. Quédense hasta el final. Porque van a entender. Por qué. Cada uno. Le estamos haciendo esta pregunta. Pues. Cómo interactúan en un evento. O un incidente. Todas las áreas mencionadas. Entonces. Ahí nos sirvió. Para juntar todo. Para esto. Esto es un guión. Más o menos. Disculpen que. No. No. No soy guionista. Seguramente. Si hay alguien que. Que sabe guiones. Me pute. Pero para mí. Esto es un guión. Entonces. Esta fue la presentación. Mismo acá. Pegué el player. De la charla. Que esto lo hizo. El amigo. Emiliano de Brian. Y lo dejé acá. Para qué. Para que. Cada vez que tenía que publicar algo. En cualquier red social. Desde el celular. Desde la compu. O cualquier parte. Venía. Copiar. Pegar. Y lo sacaba. Entonces. Ya lo tenía todo armadito. ¿Vieron? Y bueno. Esto quedó al final. Porque quedó. Porque estaba en más. Pero. Yo ya tenía. El flyer. Tenía las preguntas. Entonces. Esto ustedes no lo veían. Pero atrás de cámara. Esto estaba sucediendo. Por eso. También hay string. Por eso. Yo les digo. Todos los strings. Tienen que tener. Su representación. ¿Para qué? Para usarlo de guía. Muy bueno. No es. No es. Soplar. Y hacer botellas. Tiene un laburo de fondo. Tía Alex. Tiene un laburo de fondo. No es magia. Sinceramente. Si yo lo pude hacer. Que yo de esto estaba. Pero. Años luz. Les soy sincero. A mí todo esto de multimedia. Dar la carita acá. Hola amigo. Y todo eso. Las cámaras. Las luces. Combinar. Todas estas cosas. Hacer diseño. Yo no entendía nada. Ahora entiendo esto. Obviamente. Hay un mundo por delante. Para hacer. Pero la realidad es que. A medida que vas haciendo. Es donde vas aprendiendo. Y mejorando. Y lo que tiene de bueno. Es que a medida que vas avanzando. También. Te vas haciendo más eficiente. Entonces. Al principio. Como les decía. Tenía que dedicarle. Tres horas. Para hacer un IRL. Hoy le dedico. Una hora. Porque ya. Tengo. Las escenas armadas. No me tengo que preocupar. Lo único que tengo que ver. Es que temas voy a hablar. Y por ejemplo. Fíjense que. Hoy. Yo ya tenía un par de temas. Para mostrarles. Pero Razor agarró. Y me dice. Che. Te he dado una consulta. ¿Cómo es hacer. Un stream? ¿Qué cosas necesitas? ¿Qué cosas? A ver. Esparen que tengo un mensaje de Razor. A ver si tengo. Muchas gracias por la data. Papá. Ya saqué. Unos cuantos tips. No. De nada. Razor. Porque como les decía. No está con. Con usuario. Pero nos está viendo. Entonces. Nada. Me sirvió para. Sacar una temática. Y hacer un stream. Relativamente de eso. Perdón. Si fue un poco extenso. ¿No? Pero. Nada. Quería compartírselo. Y darle la respuesta. A Razor. Genial. Aparte. Se te ve. Más desenvuelto. Más como parece. Y. Antes te tapabas. Con la mano. Cuando hablabas. Ah. Si. Puede ser eso. Ah. Si. Porque me da cosas. Decir ciertas cosas. Y. Gracias. Gracias. Ahí por el pido. Muchas gracias. Si. No sé si más desenvuelto. Pero ya. Es como. Vas teniendo una diga maica. Entonces. Antes. Yo me preocupaba. Es una boludez. Pero esto. A mí me facilitó la vida. Esto. Es un. Esto es una pantalla. Con un teclado. Adelante. ¿No? Y acá tengo. Botoncito. Esto es. Para pasar las escenas. Del OBS. ¿No? Que ustedes van a decir. No. Pero esto es una boludez. Y aparte. Sale caro. Sinceramente. Creo que me salió como 25 lucas. Pero yo veía que todos los streamers lo usaban. Tiene que tener algún sentido. Y a mí. Antes. Me complicaba mucho. El pasaje de escena. Que ustedes dicen. No. Es una boludez. No aporta al stream. Pero sí. Aporta al stream. Porque. Después. En la edición. Que tengo que usar. En. En. Premiere. Ya casi no tengo de edición. Mi edición. Hoy en día. Salvo que diga una pelotudez en el medio. O me confunda mucho. Y tenga que poner aclaraciones. O algo por el estilo. Es. Corto el principio. Que tiene música. Con copyright. Corto el final. Que tiene música. Con copyright. Saco ese coso del medio. O. Dos o tres cositos del medio. Dos. Líneas de tiempo. Que se le dicen. Lo pongo todo junto. Le pongo efectos de transiciones. Entre esos cositos. Le pongo el final. Y se terminó. Y eso me dio. Esto. Me dio la habilidad. De no tener que estar. Corrigiendo las transiciones. Yo acá toco. Por ejemplo. Acá. Mire. Voy a cambiar de cámara. Entonces. Yo ahora. Tengo que cambiar. A la otra cámara. Por. No sé. Me está fallando. Se me cayó. O algo. Que ha pasado. Entonces. Yo toco ahí. Pasa la transición. Y ya tenemos la otra cámara. ¿Ven? Toco acá de vuelta. Y vuelvo a la otra cámara. Quiero ir a. La. Presentación. Que les estaba mostrando. Toco el botoncito de internet. Y esto. A mí me dio. Mucha más soltura. ¿Por qué? Porque no estoy viendo. Si está bien configurado. La OBS. Lo único que tenés que hacer. Es tener enfoco la OBS. Nada más. Y el problema antes. Era que vos tenés botoncito. Para pasar las escenas. Y me volvía loco. Y estaba pendiente. A ver si pasaba bien o no. Si se fijan. Los primeros streams. Me la pasaba puteando. A. Tengo un par de escenas. Que usábamos un montón antes. Y ya no las estamos usando más. Es muy loco. Pero. Fíjense. El de redes sociales. Que tiro las redes sociales ahí abajo. Este no lo uso más. Me parece. No sé qué les parece a ustedes. Pero me parece mejor. Estar en pantalla completa. Así. Con el banner abajo. Que con este de las redes sociales. Que me tapo un montón. No sé si lo verán en la tele. O en la compu. Pero. Yo me he fijado. Que me parece mucho más dinámico esto. Y después el otro. Que uso de vez en cuando. Es el tema este. Con el chat. Que cuando. Hay algunos debates. O quieren compartir algo. Me parece que está muy bueno. Para que salga. Ahí el chat. ¿No? En el medio. Y después. Bueno. El de Discord. Obviamente. Cuando hacemos con personas. Es que lo único que hago. Es modificar el botón. Si va a dos. O cuatro personas. Pero bueno. Esto también me facilita un montón. Que yo esté mucho más tranquilo. Por ejemplo. Ahí cambié la escena. Y fue tocar un botón. No fue. Seleccionar dos cosas. Porque tenés que seleccionar. Como hacer clic en tres cosas. En OBS. Para que se lo cambie. Una locura. Excelente. Muy bueno. Una guía para no perderse. Me parece que esto. Lo estoy grabando. Y lo voy a subir a YouTube. Para el que quiera comenzar con el stream. Nada. Como unos tips básicos. Obviamente. Teniendo en cuenta. Que vine de alguien. Que no sabía nada. Me voy a dormir. Gracias por compartir. Tus inicios. Tus experiencias. No siempre hay que. Contar la gana. Cansadas. También. Sumas a ver. Las dificultades. En cualquier proyecto. Abrazo. No. Gracias a vos. A jugarte. A jugarte. Por ejemplo. Fue uno de los primeros. Que se subó en este stream. Y ayuda un montón. Por ejemplo. Un montón de cosas. De. El canal de Discord. Las hace jugarte. Y está buenísimo eso. Porque. Hay colaboración. Y veo que. Ahora. Que entró más gente. También hay muchos de ustedes. Que están compartiendo. Alex. Están compartiendo cosas. También. Ucucu. Hizo una pregunta. Se quería comprar una nudo. Y hubo un par de respuestas. Y eso está buenísimo. Porque nos estamos ayudando. Entre todos. Muchísimas gracias. Vamos a saludar un poquito. A la gente que pasó. Porque me gusta. Que nombrarlos. Slow. Sudaka. Benja. Juegoarte. Chicho. Santi. Ese cerrado. ¿Qué más? Mejía. Que también pasó. Bueno. Alex de Gorda. Que ya nos nombramos. Ucucu. De Perú. Benja. De acá. De zona sur. Tira todos los lugares. De la gente. ¿Qué más? 3-3-0-1. Que está a full de SCP. Rompej. Bienvenido. Que vino. Ahora. Y se encontró. Con buen material. Dice él. Yo lo dudo. Pero bueno. Si lo dice él. Le vamos a creer. Y creo que. Nadie más. Y que. Ayer. Chateos. Ah. Shisho. También pasó. Muchas gracias. Shisho. Por pasarte. Y bueno. Nada más. Está listo. Ya está. Leí todo. Muchísimas gracias. Que tengan. Una excelente. Buenas noches. Descansen. Nos vemos mañana. Pasado. O la semana que viene. Cuando ustedes quieran. Todos bienvenidos. Y bienvenidas. Nos vemos. Chau chau. Y gracias por todo. Gracias. Gracias.